Gracias por ver el video. Sánchez Ángel, Estudio Saladro y Resultado. El de los centromesionales Santa Reza, Luis Alberto Sánchez. El de Castilla, Montoya de Castilla. El de Castilla, Montoya de Castilla. El de la competencia, Luis Alberto Sánchez. Colegio Arquitecta de Piura. Esta es la clave para el Colegio Arquitectista de Piura. Ahí está la instalación muy correcta, muy ordenada. Podemos ayudarnos a competir ahora. Colegio Arquitecta de Piura. ¡Pasilo Ramón de Peña! De la organización de los tres. Colegio de la Policía Nacional del Perú. ¡Pasilo Ramón de Peña! ¡Pasilo Ramón de Peña!